Y como lo pueden ver en la foto, en ese momento sí era exitoso y de ahí todo ha ido para abajo. En verdad, ese soy yo y creo que cuando uno es pequeño aprende algunas de las lecciones más importantes de su vida. Y yo tuve una educación muy particular, tuve una educación en la cual todo estuvo centrado alrededor de poder crear cosas nuevas. Quizá no lo alcanzan a ver, pero ese portafolio es un pequeño portafolio de herramientas. Y en general en mi historia eso fue lo que ocurrió. Mis padres lo que me dijeron es que yo tenía las herramientas, no necesariamente tenía que preocuparme por lo que ya existía. Y en sí muchos de mis juguetes eran de armar, eran bloques, eran legos, eran cualquier tipo de cosa con la cual yo pudiera estar construyendo lo que yo quisiera jugar. Si lo que quería jugar eran carreras, podía construir un carrito. Si lo quería construir eran peleas, bueno, pues yo podía construir unos monitos. O podía jugar a los dinosaurios o cualquier otra cosa. Pero creo que cuando uno juega con cosas que se arman también se da cuenta a veces de que a veces faltan piezas. Tienes todo armado pero falta una pieza. Y entonces también aprendí que era importante preguntarse cuál es la pieza que me está faltando. Y cuando veo gráficas como la que les muestro aquí, pienso o me da la idea de que México va muy bien. Una gráfica, la azul representa a Canadá, la roja representa a España, la amarilla a México. Y una hasta abajo, que a lo mejor algunos ven, representa a Sudán. Lo cual habla de esta historia en la cual México está entre los grandes y Sudán no lo está. Sin embargo, cuando salimos a las calles no necesariamente nos convencemos de que esta es la realidad. Y nos preguntamos si esta gráfica es cierta o no. La realidad es que lo es. Es una verdad. Pero no es toda la verdad. Les presento esta otra gráfica. En esta gráfica, México ya no está tan pegadito a los demás. En la primera lo que estábamos viendo es simplemente el Producto Interno Bruto. En esta gráfica lo que estamos viendo es el Producto Interno Bruto por cada uno de nosotros, ajustándolo a la inflación que ha habido a través de los años y ajustándolo al poder adquisitivo que tenemos. Y en esta gráfica podemos ver cómo es que nos empezamos a separar un poco más. Y eso nos explica un poco mejor, junto con muchas otras gráficas y otros indicadores, por qué la realidad de México no es esa de crecimiento total. Porque a pesar de que la economía crece y cada vez producimos más, eso no necesariamente se ve reflejado en la forma en la cual vive cada uno de nosotros. Y siendo una persona que se ha preguntado cuál es la pieza que está faltando, pues empecé a trabajar en desarrollar algunas ideas. Les presento esta historia. Esas manos son de Diana. Y Diana es, como muchos millones de mexicanos, una emprendedora. Diana es, como muchos millones de mexicanos, una persona que decidió salir a construir una oportunidad para ella misma y quizá para otros. Diana es una persona que se despierta todos los días a las 4 de la mañana para salir en el transporte público a la central de Abastos, comprar esa fruta deliciosa que se va a convertir en el jugo delicioso que todos y cada uno de nosotros vamos a tener la oportunidad de saborear en el primer break en la oficina. Y lo que vemos ahí es a una persona que es capaz de imaginar algo que no tiene, dar un paso adelante y utilizar su tiempo para poder construir algo nuevo. Sin embargo, tiempo es una variable muy interesante. Y para explicarles un poquito más del tiempo, les voy a platicar un poquito de un par de conceptos en el capitalismo. Ojo, no les estoy hablando del consumismo, no les estoy hablando del imperialismo. Les voy a platicar una idea muy fundamental del capitalismo que tiene más de 250 años. Este señor que tenemos aquí, que aparece en los billetes de 100 dólares, es Benjamin Franklin. Y Benjamin Franklin en 1748 escribió una pequeña guía para el joven hombre de negocios. Y en esa guía puso una línea muy interesante que dice, el tiempo es dinero. Y lo que vemos a Diana hacer todos los días es intercambiar su tiempo por dinero. Eso es lo que le estamos viendo. Pero no solo vemos a ella. Muchos de nosotros, quizá todos nosotros, intercambiamos nuestro tiempo por dinero. Sea esa actividad hacer jugo, sea esa actividad manejar un transporte, diseñar o montar un sitio de comercio electrónico. Cualquiera de esas cosas, en parte, es intercambiar nuestro tiempo por nuestro dinero. Sin embargo, eso no es toda la historia y no es lo que necesariamente permite que las cosas crezcan. En otra línea, el muy sabio Benjamin Franklin escribe que la credibilidad es dinero. Y es ahí cuando entendemos que, si bien el tiempo e intercambiar lo que tengo por dinero es interesante, cuando trabajo consistentemente, debería yo de poder generar una credibilidad como para que otra persona que tiene dinero en sus manos, quiera ponerlo en las mías para que genere más valor. ¿Eso está pasando en nuestra sociedad? ¿Está pasando que todo el tiempo que nosotros ponemos en hacer lo que hacemos, en despertarnos temprano, en dormirnos tarde, está incrementando nuestra credibilidad? ¿Creemos lo que nos dice el otro? ¿Pondríamos nuestro dinero en los otros? Yo creo que no. Y yo creo que esa es la pieza que nos está faltando. La credibilidad es un elemento fundamental en una economía. Es un elemento que permite que el dinero fluya entre unas manos y otras manos. Y ese capital, ese dinero que está fluyendo, es el que permite que las cosas crezcan. Todas esas compañías que admira cada uno de ustedes, no solo fueron creadas con ideas y esfuerzo. En su mayoría, fueron creadas por dinero multiplicado por ese esfuerzo, o esfuerzo multiplicado por ese dinero, como lo quieran ver. Pero para ello tenía que haber una credibilidad de poderlo poner en manos de alguien. Y ese crecimiento genera oportunidad para todos. Porque al momento de que tenemos nuevas empresas, tenemos cada vez más grandes, ahora no estamos hablando de una persona que se despierta todos los días a tener que ir a la central de abasto. Estamos hablando de una persona que puede utilizar dinero para construir un pequeño equipo, para tener más de una sucursal, para tener un mejor proceso, con lo cual puede generar eficiencia y, por ende, más beneficios para ella y para su familia. Estos últimos años, yo he estado experimentando esto de primera mano. Hace tres años decidí que, dado que esta era la pieza que creía que faltaba, quería yo montarme entre esos dos lugares, entre la creatividad de los emprendedores y el capital de los inversionistas. Y en los últimos tres años he tenido la fortuna de invertir en 50 compañías. Pero mi trabajo, después de todo, no consiste más que en generar esa credibilidad. Es un sistema en el cual me toca enfrentarme al emprendedor, entender lo que está haciendo, entender quién es, de dónde viene y a dónde va. Y después de ello, ir a sentarme con el inversionista, entender qué es lo que quiere, entender de dónde viene y a dónde va. Y finalmente, una vez que tengo ese entendimiento de los dos, yo ser la persona en la cual creen. Yo me estoy poniendo en medio. El emprendedor cree en mí y el inversionista cree en mí. Y yo hago que esa transferencia de valor ocurra. Eso es lo que me fascina, despertarme todos los días a trabajar. Y me empiezo a preguntar, ¿qué más podríamos hacer para que esta credibilidad llegara a muchas más personas? Creo que hay muchos esfuerzos que se pueden hacer a nivel institucional o a nivel de las empresas, a nivel del gobierno. De hecho, en los últimos meses, he estado en pláticas con la Secretaría de Economía para generar iniciativas que permitan que las empresas que quieran auditarse, por ejemplo, en el primer año de manera voluntaria, reciban beneficios para hacerlo. No porque quiera que los fiscalicen, sino porque quiero que el emprendedor tenga la oportunidad de poder decir, mis cuentas están claras y yo soy una persona en la cual puedes creer. Eso es lo que quiero. Y además, creo que todos nosotros podemos hacer muchas cosas. Todos nosotros nos enfrentamos en el día a día a la pregunta de, si yo fuera a empezar algo el día de hoy, ¿quién creería en mí? ¿Por qué creerían en mí? ¿Es por lo que he hecho antes? ¿Será que me toca empezar a contar la historia de lo que ya hice? ¿Es por la forma en la cual me comunico? ¿Será que tengo que comunicarme mejor? ¿Es por el historial que tengo en mi familia? ¿O es por la gente con la que me rodeo? ¿Es por los resultados que he generado? Cada uno de ustedes tiene una oportunidad distinta de generar credibilidad. Pero es importante que entendamos que esa credibilidad es lo que los está deteniendo o permitiendo que pasen de tener que intercambiar simplemente su tiempo por dinero a poder utilizar los recursos de alguien más para generarle beneficios a todos. Así que, pues bueno, los dejo con la pregunta y quiero que se vayan con unos lentes diferentes a la calle preguntándose, ¿será que yo soy esa pieza faltante? ¿Será que la economía puede cambiar si yo creo en los demás y si los demás creen en mí? Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos